Promover el cumplimiento de la higiene de las manos con las toallitas desinfectantes Sani Profesional. Las manos sucias son una fuente común de contaminación cruzada que puede provocar enfermedades. Las toallitas húmedas para las manos Sani Profesional son una solución conveniente y efectiva cuando no se tiene agua y jabón a la mano. En 15 segundos, las toallitas Sani Profesional eliminan el 99.99% de los gérmenes en las manos, incluyendo la mayoría de patógenos que provocan intoxicación alimenticia, bacterias y virus del resfriado y la gripe. Los estudios comprueban que las toallitas desinfectantes para las manos son más efectivas para remover la suciedad y los gérmenes que el gel. Las toallitas húmedas desinfectantes para las manos Sani Profesional son la marca número uno en la industria de la salud y cumplen con el código de manejo de alimentos de la FDA. Además, están certificadas por la NSF. El uso de las toallitas húmedas desinfectantes Sani Profesional para las manos es perfecto en cualquier industria, tanto para empleados como para visitantes. Las toallitas húmedas vienen en contenedores y empaque individuales. También tenemos disponibles adaptadores de pared y de piso. Las toallitas Sani Profesional son la mejor forma para desinfectar sus manos rápida y eficazmente.